Este es el universo cinematográfico de Marvel en resumen damas y caballeros En resumen damas y caballeros Año 2008 todo comienza con Tony así que no existiría nada sin su buena onda ¿Qué buena onda? Luego de ser secuestrado por unos terroristas como los que filtraron Endgame y construir sus primeras armaduras debe derrotar al socio que lo traicionó La traición amigo Construir armaduras se le dio mejor que crear armas de destrucción masiva así que el mundo ya estaba listo para escuchar el nombre del primer superhéroe Yo soy Iron Man Pero obviamente no es el único héroe y aquí entra Fury para hacerle saber que apenas se unió a un mundo más grande Le vine a hablar de la iniciativa Avengers señor Stark La historia sigue con Bruce Banner pero con otro actor y eso no quiere decir que sea un Skrull Luego de exponerse a rayos gamma y salvar el mundo de una abominación se mete en la mira de la iniciativa Vengadores Mientras tanto Tony buscaba nuevos aliados y encontró a uno Juntos derrotan a un ruso medio loco mientras Natasha hace su debut pateando traseros y distrayendo a Happy Fuera de la tierra Asgard ve el nacimiento de Thor hijo de Odín que parecía ir por buen camino hasta que se deja llevar por sus emociones Esto le cuesta el destierro y la pérdida temporal de su poder hasta que vuelva a ser digno de él En la tierra Omidgar conoce a Jane y otros compañeros que le harían ver las cosas de forma diferente hasta ser digno otra vez Loki estuvo planeando destruir a Thor y quedarse con el trono pero luego de fallar abandona Asgard para encontrarse con Thanos y hacer una alianza peligrosa Creo que puede ser un poquito peligroso Tenemos actividad en el ártico porque encuentran un escudo congelado acompañado de su capipaleta Que hace 70 años estuvo luchando contra Cráneo Rojo que no pudo con el poder del teseracto o la gema del espacio Y esta lo transportó a Bormir para cuidar la gema del alma El teseracto cae al mar para luego ser encontrado por el papá de Tony Stark y después caer en manos del Capitán Marvel Para después ser comido por Goose y terminaría vomitándolo en el escritorio de Nick Fury Pero todavía no es momento de hablar sobre lo que pasó en Capitana Marvel así que vamos despacio Al principio al equipo le cuesta entenderse así que tenemos un par de discusiones banales Pero al fin el equipo se reúne porque una nueva amenaza cósmica llega al planeta Loki es parte de esta amenaza cósmica ya que luego de su reunión con Thanos había regresado El plan era que Loki consiguiera el teseracto con la gema del espacio para dársela a Thanos y a cambio Loki sería el rey de la tierra Pero Thanos fue algo tonto porque le entregó a Loki un cetro que contenía otra gema del infinito que es la de la mente Más tonto de lo que supuse Y además puso a su mando un ejército de Chitauris que luego de una fuerte batalla son abatidos por los Vengadores Loki es enviado a una prisión asgardiana mientras que el teseracto también va camino a Asgard lejos de Thanos por el momento Ahora Thanos sabe que la tierra tiene Vengadores y que desafiarlos es cortejar la muerte Y de esta forma cerramos la fase 1 con un Thanos que todavía no lucía muy guapo La fase 2 comienza bastante floja con Iron Man o más bien Pepper Potts venciendo a un falso mandarín que con el virus extremis planeaba crear una raza superior En términos generales Iron Man 3 podría ser la película más mala del UCM así que no pasa nada si te duermes ¿Qué? ¿Te estás durmiendo? Cerré mis ojos solo un minuto Mientras tanto se despierta uno de los seres más antiguos de todo el universo Malekith y los elfos oscuros que reinaban en la antigüedad y querían devolver el universo a este estado de oscuridad Para esto Malekith buscaba el éter o la gema de la realidad que a diferencia de otras gemas esta tenía una composición cambiante Con ayuda de Loki Thor le pone fin a esta amenaza pero una vez más el dios del engaño hace de las suyas y luego de fingir su muerte se queda con el trono de Asgard Ese es un verdadero hombre La gema de la realidad termina en manos de Tanner Irtivan el coleccionista porque no es seguro que hayan dos gemas del infinito tan cerca Por otro lado la expansión del universo continúa con los guardianes de la galaxia que les gusta formar círculos Formando un círculo como inútiles Thanos está involucrado en esta historia y esta vez está buscando el orbe con la gema del poder y su aliado es Ronan Un líder Kree y enemigo de Sandar que buscaría el orbe para Thanos a cambio de que Thanos destruya a Sandar así que como pueden ver Thanos es todo un hombre de negocios Sin embargo el orbe cae primero en manos de Starlord que pone precio a su cabeza automáticamente y esto atrae la atención de Rocket y Groot que solo buscan dinero Ronan envía a Gamora para tomar el orbe pero Gamora no tenía intenciones de dárselo porque ella siempre estuvo en contra de Ronan y en contra de su padre Thanos Luego de una pelea todo el grupo termina en prisión y aquí conocen a Drax que seguramente no lo pueden ver Yo no vi nada Drax quería vengarse de Ronan por haber aniquilado a su esposa e hija así que luego de un plan maestro consiguen escapar de la prisión y llevar el orbe donde está el coleccionista quien les explica la historia de las gemas Pero Ronan consigue robar el orbe y al darse cuenta de que tiene una gema del infinito decide traicionar a Thanos y cumplir sus planes por su cuenta así que se ha vuelto un poco rudo Pero su pelea contra Thanos nunca se lleva a cabo porque los guardianes lo destruyen con un bailecillo De esta forma el orbe termina en manos de los Noah Corps y finaliza un conflicto cósmico pero en la tierra aún tienen problemas Así que prepárense porque apenas llevamos un 12% del resumen En la tierra Shield no se dio cuenta como Hydra crecía a sus espaldas porque están ciegos Y Hydra tenía el control mental de Bucky el viejo amigo del Capitán América que todos creían Y en un intento por finalizar su misión y destruir al Capitán América decide abortar esta misión ya que en el fondo recuerda a su amigo Con esto una parte de Hydra estaba muerta pero otra seguía viva con Bond Strucker que tenía el antiguo cetro de Loki Con esta gema de la mente Wanda y Pietro Maximoff recibieron sus poderes y aquí todo se pone bueno porque la brujita ya está en casa La llevaré a casa con mamá Meses más tarde los héroes vieron el nacimiento de Ultron creado por Tony y Bruce Banner para que defendiera el planeta Y ellos pudieran descansar y ser holgazanes McFly eres holgazán Pero Ultron nace con una conciencia hostil y piensa que para salvar el mundo se deben extinguir los Vengadores y también la humanidad La brujita y Quicksilver peleaban al lado de Ultron pero al darse cuenta de su plan se pasaron al bando de los Vengadores Dándole más potencial a este equipo Pero ellos no son los únicos nuevos en el equipo porque también vemos el nacimiento de Visión Que es el nuevo portador de la gema de la mente que antes estaba en el cetro de Loki Aún así Ultron parece tener un poco de ventaja en la batalla hasta que llega un imbécil al rescate Ultron llega a su fin en Sokovia luego de ser sometido a un poder combinado sorprendente y quedarse sin corazón Esto porque la brujita devastada por la muerte de su hermano se lo quita y miren que estando triste igual se ve hermosa Si es hermosa Al final un nuevo equipo comienza entrenamientos mientras que Hulk escapó en un Quinjet hacia el espacio Mientras tanto Thanos ya está harto de que le fallen así que decide hacer las cosas por sí mismo Quieres lograrlo por ti mismo, me agrada La fase 2 no termina en este punto sino que finaliza con una historia más pequeña Scott el sucesor de Hank Pym como Ant-Man debía vencer a Darren Cross que quería copiar la tecnología Pym en un traje Yellow Jacket con fines malvados Eso si es de Gunsters La fase 2 ahora si termina dándonos a entender que la avispa entrará en acción más adelante y también que vamos a explorar el Reino Cuántico Los que antes se reunieron para salvar el mundo esta vez tomaron caminos distintos El mundo y el gobierno en parte culpaban a los vengadores por los desastres y creían que debían ser controlados El Team Cap no estaba a favor de este acuerdo mientras que el Team Iron Man si lo estaba así que el conflicto era inminente El conflicto explota en una batalla donde Spiderman hace su glorioso debut luego de tantos años de espera Pero las cosas entre Tony y el Capitán fueron a un nivel más personal sobre todo cuando Tony se enteró de que Bucky había asesinado a sus padres Realmente Tony no quería matar al Capitán pero a Bucky si lo quería destruir La batalla es de 2 contra 1 pero aún así Iron Man logra contenerlos hasta que Bucky lo toma por sorpresa y el Capitán rompe su reactor Las cosas terminaron muy turbias entre ambos pero aún así el Capitán después de dejar su escudo le envía una carta a Tony Diciéndole que si lo necesita ahí iba a estar Nunca pensé que hubiera escrito algo tan tierno Es hermoso Finalmente Bucky se criogeniza en Wakanda hasta que Shuri la hermana de Black Panther descubra cómo limpiar su mente de Hydra Voy a leer tu mente Marvel continúa su expansión pero esta vez hacia lo místico La historia se enfoca en Stephen Strange un cirujano engreído que luego de un accidente lo pierde todo y tiene que acudir a la magia para intentar recuperar su vida Sin saber que se sumergiría tanto en este mundo que acabaría convirtiéndose en el hechicero supremo con su fuerza de voluntad Si usas más tu fuerza de voluntad lograrás lo que quieras Y esta fuerza de voluntad le sirvió para soportar castigos de Durmamu en un bucle evitando así que el mundo se fuera al carajo Protejo tu realidad, animal Mientras tanto los guardianes de la galaxia continuaban su camino ya unidos como una familia Pero la repentina aparición de Ego, el planeta viviente y padre de Star-Lord hace que tengan que separar sus caminos momentáneamente Star-Lord comienza un viaje en el cual poco a poco descubre que su padre es maligno mientras que Rocket peleaba contra Teaserface ¿Cuál era tu segunda opción? ¿Cara de escroto? Star-Lord no solo se dio cuenta de que Ego quería apoderarse del universo sino también de que él es el asesino de su madre Los guardianes en una batalla épica consiguen vencer a Ego pero con una baja muy dolorosa en el camino Mientras tanto la soberana que también había cruzado camino con los guardianes inicia su más grande creación de nombre Adam Volviendo a la Tierra, Peter solo pensaba en que el señor Stark lo tomara en cuenta para alguna misión importante Ahora Spider-Man está en la ciudad con un traje avanzado pero resolviendo crímenes menores así que él necesita algo más Sus necesidades no son problema mío El buitre aparece y casi se convierte en el suegro de Peter pero también le dio una oportunidad para demostrar de que estaba hecho En su primer intento fracasa arriesgando muchas vidas pero después sería la araña el salvador del día Esta experiencia lo hizo madurar al punto de rechazar la oportunidad de ser un vengador y obtener el Iron Spider diseñado por Tony ¿Te lo diseñó tu esposo? Salimos una vez más de la Tierra y ahora Asgard está cerca de llegar a su fin Thor estuvo teniendo visiones del Ragnarok así que decide buscar al hijo de perra Hijo de perra aún sigues con vida La verdadera amenaza no era Surtur sino Hela hermana de Thor a quien Odín había encerrado en Hell pero luego de morir se liberó En el primer encuentro Thor pierde su martillo y es desterrado junto con Loki al planeta Sarkar gobernado por el Gran Maestro Él tenía una arena de gladiadores donde Hulk era su campeón y Thor debía vencerlo pero Hulk gana con algo de trampa ¿Dónde está tu honor basura? Luego de esto comenzarían a unir sus caminos para salir de Sarkar lo antes posible Y a esta misión también se unen Valkyria, Korg y otros gladiadores que aceptan ir a luchar por Asgard y detener a Hela La batalla por Asgard es muy intensa y Thor pierde su ojo pero se da cuenta de que su poder va más allá de su martillo Y también descubre que el Ragnarok es inevitable y que más bien debe causarlo para poder vencer a Hela Así que Surtur renace con la Llama Eterna destruyendo todo Asgard y al parecer causando la muerte de Hela aunque no aceptes que sí se murió Después Thor huye de Asgard con el pueblo sobreviviente solo para encontrarse con la nave de Thanos en el camino Y antes de comenzar la guerra del infinito volvemos a la tierra específicamente a Wakanda y su poder negro Con la muerte del rey T'Chaka ahora T'Challa debía tomar el trono y gobernar pero ocuparía un nuevo traje diseñado por Shuri la Troll Años antes el niño Killmonger presenció un acto que hizo odiar al rey T'Chaka así que entrenó toda su vida para tomar el trono en un futuro Cuando reta a T'Challa lo vence momentáneamente y al creerlo muerto Killmonger comienza su reinado oscuro En el segundo enfrentamiento no tiene la misma suerte y Black Panther consigue acabarlo Luego de esto T'Challa intenta salvar su vida pero Killmonger prefiere la muerte antes que la esclavitud Luego de esto el rey T'Challa decide revelar Wakanda ante el mundo y también se muestra como Bucky liberó su mente Así que todo está listo para recibir la guerra del infinito porque ya vino el más sexy Thanos invade la nave Asgardiana luego de haber devastado Xandar para obtener la gema del poder En la nave Asgardiana obtiene la gema del espacio después de patearle el trasero a Hulk para luego matar a Loki que ya tiene experiencia muriendo Tengo un poco de experiencia en ese terreno Thanos decide separarse de la orden negra así que Corbus y Proxima van por la gema de la mente Mientras que Ebony Maw y Call Obsidian van por la gema del tiempo Thor se queda vagando por el espacio hasta ser encontrado por los guardianes y diseñar un plan Rocket y Groot acompañarán a Thor para crear la Stonebreaker mientras que los brutos irán detrás de Thanos Me despido y les deseo suerte brutos En la tierra se lleva a cabo una batalla por la gema del tiempo en Nueva York mientras que en Europa es por la gema de la mente En Nueva York Ebony Maw consigue llevarse a Doctor Strange para torturarlo y hacer lo que le entregue la gema pero Tony y Spiderman lo persiguieron Y así lograron rescatar a Strange acabando con Calamardo Sé que te largues Calamardo Y en Europa Vision y la brujita estaban perdiendo hasta que llegó el capitán a salvarlos en una escena excitante ¿Por qué me excita tanto? Mientras tanto Thanos le puso una trampa a Gamora y ella mordió el cebo Así muerde el cebo Thanos derrota a los guardianes muy fácilmente con la gema de la realidad que consiguió en Nowhere y finalmente se va con su hija que es la única que sabe dónde está la gema del alma Aquí Thanos nos cuenta sus intenciones y nos hace ver que la vida tiene que reducirse a la mitad para que el universo pueda continuar existiendo y puede que tenga razón Gamora obviamente no está de acuerdo pero no tiene más opción que ir con Thanos hacia Bormir donde está la gema del alma y donde Cráneo Rojo terminó expulsado Este le explica a Thanos que el precio para obtener la gema del alma es muy alto porque tiene que sacrificar aquello que más ama Gamora es sacrificada y las lágrimas de macho se hacen presente No sé por qué estoy llorando Mientras tanto los héroes se reagrupan El grupo que está con el capitán decide ir a Wakanda para que Shuri extraiga la gema de la mente de la frente de visión y así Wanda pueda destruirla Y el grupo de Tony se encuentra con los guardianes sobrevivientes y diseñan un plan para esperar a Thanos en Titán Me gusta tu plan excepto que es un asco Y mientras están haciendo el plan pasa algo importante porque Strange observa 14 millones de futuros posibles para vencer a Thanos ¡Vamos a vivir! Pero se da cuenta de que solo en uno pueden ganar ¡Vamos a morir! Mientras tanto en Wakanda, Corvus y Próxima llegan con un ejército de Old Riders y la batalla se desata Al mismo tiempo Thanos llega a Titán y los héroes intentan quitarle el guantelete hasta que Star Lord la caga ¡Idiota! Así que todo se complica tanto en Titán como en Wakanda De hecho en Wakanda las cosas están perdidas hasta que Thor luego de conseguir finalmente la Stormbreaker Consigue llegar hasta Wakanda en una de las escenas más épicas de la vida ¡No oiganme a Thanos! Pero en Titán no tienen la misma suerte porque Thanos consigue derrotarlos a todos a pesar de que Strange y Tony dieron las batallas más épicas de su vida Finalmente Strange tiene que darle la gema a Thanos para que Tony viviera porque esto tiene que pasar para llegar al escenario ganador Thanos ahora con 5 gemas toma rumbo hacia Wakanda y nadie es rival para él Así que la brujita tiene que tomar la peor decisión que es destruir la gema aún sabiendo que esto acabará con la vida de su amado Vision Así que ella lo consigue perdiéndolo todo igual que Thanos Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero Thanos tiene la gema del tiempo así que aquí no ha pasado nada Pero no es tiempo de lamentos Thanos reconstruye a Vision volviendo el tiempo y toma la gema completando por fin el guantelete Pero apenas estaba asimilando todo ese poder cuando Thor lo toma por sorpresa e interrumpe su festejo ¿Qué están festejando? Aún así Thor cometió un error porque no le apuntó a la cabeza y lo peor estaba por venir Poco a poco comienzan a desaparecer héroes importantes junto a la mitad de todo el universo Esta vez todo es diferente porque ya el capitán no pudo decir que ganaron sino asumir que perdieron Thanos hace lo que prometió y finalmente sonríe observando el amanecer de un universo agradecido Mientras que a Fury se lo lleva la El mensaje fue enviado y del otro lado está la capidiosa que realmente tiene una historia de origen simple pero efectiva En los 90s obtuvo su poder con la gema del espacio y fue llevada a Hala con los Kree para ser entrenada como una badass femenina ¿Qué femenina? Cuando vuelve a la tierra persiguiendo a Skrull se da cuenta de que tuvo una vida aquí y poco a poco descubre que los Kree tampoco son de fiar Así que finalmente se enfrenta a los Kree y en esta ocasión el grupo Skrull no era tan malo así que ella los ayuda a escapar La capitana pasa más de 20 años ayudando a otros planetas hasta que recibe el mensaje de Fury y finalmente se encuentra con los Vengadores ¿Dónde está Fury? Y no crean que me olvidé de Ant-Man pero esta película también tiene una historia simple Lo más importante es que Hope y Hank investigaron el Reino Cuántico para encontrar a Janet y finalmente lo consiguieron Janet sale con algunos poderes y consigue estabilizar a Ghost la villana que al final no era tan mala No se ve tan malo El Reino Cuántico tiene mucho por explorar así que los Pym diseñan un portal más pequeño para poder entrar y salir a voluntad Ant-Man entra al Reino Cuántico justo en el momento del chasquido así que sobrevive pero ya no hay nadie que pueda sacarlo de ahí A la fecha no se sabe cómo salió pero se especula que será a través de un vórtice del tiempo que mencionó Janet Y al mismo tiempo Ant-Man descubriría que se puede viajar en el tiempo a través del Reino Cuántico así que ya tienen una estrategia para Endgame A eso se le llama estrategia Esto no es una prueba y el mundo está devastado Tony está en el espacio y el equipo intenta jugarse sus últimas cartas Thanos está retirado pero él sabe que tiene que estar listo para una posible guerra Tardamos 10 años en llegar aquí y finalmente llegó el momento de que todo termine Aunque esto signifique despedir a algunos héroes y llorar como verdaderos hombres Estamos en el juego final ¿Vieron eso McFly? Un resumen brutal ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil En el próximo video se vienen los saludos porque este hubiera quedado como de dos horas y tú no quieres un video de dos horas ¿O sí? No, por supuesto que no No, no No quiero que pase eso